hola qué tal amigos amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar piscis un poquito de todo las que están moviendo dos tiradas principales solteros sin compromiso solteros con persona de interés y lo que viene de manera general para ti piscis esta semana así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido piscis y lo que no pues simplemente suéltalo al universo vamos a sacar letras y vamos a sacar dijes mensajes para piscis para ti y para tu persona de interés tu energía es la energía de una mano amiga eres una buena persona tienes una energía maternal o paternal eres una persona que les gusta acompañar asesorar dirigir controlar mediar comunicar piscis tienes muchas cualidades y no siempre la utilizas pero eres una buena persona energía de tu persona de interés energía de arriesgarse pareciera como que esta semana esta persona se pone en contacto contigo y pudiera ser una confesión sentimental con esta energía de arriesgarte o si no simplemente demostrarte con hechos los sentimientos que tienen por ti vamos con las cartas españolas para mis piscis para esta semana con una tirada diferente que viene para piscis que viene para piscis piscis 3 de espadas comienzan separándote o alejando de una persona que ya no te conviene pareciera como que alguien en el trabajo dos personas están comploteando contra ti tienes que tener cuidado y puedes llegar temprano organizarte muy bien hacer un buen trabajo porque estas personas pareciera como que te quieren quitar tu trabajo 3 de copas una reunión o una unión sentimental un camino en tu vida con muchísimo dinero quizás por eso hay tanta competencia gente que te quiere quitar algo comunicaciones encuentros reconciliaciones visitas en casa esta semana mucho movimiento para mis piscis y dejar atrás una situación pues que ya no te conviene o que ya no te gusta vamos con los dijes que viene para mis piscis esta semanita bueno para cada una dita un deseo se va a cumplir así que piscis pide un deseo contacto con uno hombre esta semana malas energías en tu contra tienes que cuidarte aquí una gran atracción con una persona pero no es una un buen candidato o candidata un corazoncito una persona te ama en silencio o en secreto mucho chisme a tu alrededor del cual te tienes que cuidar es momento de limpiar pues el aire y también hacer una buena limpieza energética en tu hogar un moñito un regalo que vas a recibir y por acá vemos un hacha aunque está un poquito rota pero si es un hacha y piscis quiere cortar con el pasado cortar con algo que ya no le conviene ni le gusta no le gustan los chismes y últimamente pues ha estado muy relacionado con un tema de esto que viene para ti quien está pensando en piscis esta semana bueno sale la letra e la letra g la letra a la letra s de nuevo la letra s la letra n la letra d la letra r y la letra e alguien con esas iniciales crisis va a estar pensando en ti esta semana vamos a comenzar con esta tirada a mí también la letra u salió con esta tirada de solteros y solteras para mis adorados piscis voy a hacer dos montoncitos con diferentes oráculos piscis solteros y solteras esta semana que viene para ustedes bien ponemos tres cartas por acá tres cartas por acá vamos con este otro oráculo del corazón que viene para piscis esta semana para mis solteros y solteras ponemos tres cartas para mis solteros sin compromiso y otras tres cartas para mis solteros con persona de interés vamos con de norman que no puede faltar y piscis no te olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita de esa manera me ayudas piscis a que youtube siga programando mis vídeos muchas gracias bien comenzamos con mis solteros sin compromiso sin nadie en mente la llave el jardín y el perro bueno pareciera como que una persona de cercana a ti te va a pretender y veo un periodo de salidas veo que esta persona quiere algo serio contigo y te lo va a decir te lo va a confesar los sentimientos que tiene por ti para ti es muy importante la familia vas a hacer quizás un viaje con tu familia y también es muy importante los niños y las niñas y que todo esté en armonía para algunos pudiera haber la posibilidad de un embarazo y te invitan a moverte dice a cerrar una puerta para comenzar algo nuevo vas a tener mucho contacto con signos de agua cáncer escorpio y piscis así que pareciera como que un encuentro con una persona conocida y la posibilidad de un viaje para mis piscis solteros sin compromiso sin nadie en mente vamos con mis piscis solteros con persona de interés las máscaras los ratoncitos el caballo y la carta una persona te escribe o te llama y te invita a salir esta semana es una persona que tiene problemas económicos es una persona que en el pasado tuvo riquezas pero que ya no las tienes que es una persona presumida quizás tiene un auto viejo que es lo único que le queda del pasado de lujos que tuvo y que se le acabó todo quizás por un tema de juegos o un tema quizás que esta persona lo tienen de manera silenciada y casi a nadie se lo comenta pero tú tienes una idea general una energía con una conexión karmática llega a tu vida muchísimo dinero viene en camino y también alguien de tu pasado que te piensa mucho y que no te ha olvidado piscis a pesar que quizás tú sí mis piscis de todos los zodíacos son los más cerradores más los más olvidadores así que piscis quizás ya olvidaste esta persona y reaparece en tu vida me habla de un problema de con las adicciones que justamente es lo que siento con esa conexión de tu pasado y para que nos habla de que cierres un ciclo pongas fin a una cosa o a una conexión sentimental y comienzas algo nuevo también nos dice pudiera haber una reunión o un compromiso con una persona algo se pone serio en una conexión así que pareciera como que cierras el ciclo y regresa a alguien y en el tema de los dineros reaparece el dinerito una parte karmática te pone en contacto con el pasado y también cuidado con esa energía de esta persona que habla mucho y que se siente la última coca cola del desierto y que básicamente con esas máscaras tiende a ser una persona hipócrita a veces malhumorada a veces una persona que parece que está demasiado ocupada cuando realmente solo son solo apariencias de esta persona que no se ha quitado las máscaras sabe perfectamente bien que si quiere tener una conexión sentimental con piscis tiene que quitarse las máscaras que viene para piscis esta semana que viene para piscis esta semana que viene para piscis esta semana bueno salió volando una carta y es la carta del triunfo así que es lo que viene para mis piscis esta semanita un gran triunfo sale la carta del loco la carta de la fuerza fortaleza paciencia cuatro de copas bueno un sueño y un deseo un lo que tiene es no se va a cumplir en el momento preciso y aunque tú tienes en este momento como que ganas de viajar ganas de romper el pasado tienes que tener un poquito de paciencia te sientes aburrido o aburrida ahí donde estás y quisieras que aparecieran nuevas oportunidades a tu vida tú tienes que buscar esas oportunidades piscis quizás comenzar un pequeño negocio o comenzar a buscar otra oportunidad donde te paguen mejor y tengas un horario un poquito accesible si existe esa posibilidad pero tienes que buscarla tú te hablan de romper con el pasado quizás te alejes de personas que antes fueron importantes para ti puede haber sido una madrina o una amiga o una comadre o una persona que fue muy importante para ti pero que ya no pinta en tu vida y que ya no es de acuerdo con tu nueva mentalidad eres una persona inteligente sabia y sabes exactamente cuál es tu camino correcto no pierda la esperanza porque vienen comunicaciones importantes en tu camino sientes como que has perdido algo o alguien y no es cierto sientes como que se te ha ido la oportunidad de tener un amor o de casarte o de tener hijos o de autorrealizarte como pareja o como mujer o como hombre y no es cierto piscis simplemente es un sentimiento que tienes por acá viene a tu vida alguien del signo cáncer escorpio piscis presente con la cual vas a construir una relación sentimental fuerte desde sus primeras bases energía de la papisa puede ser una conexión que venga muy fuerte y hay un compromiso un matrimonio veo un triunfo amoroso con esta conexión sentimental un amor correspondido por justicia divina después de un tiempo en el cual te alejaste y no tuviste a nadie en tu vida este gran triunfo en tu vida parece piscis y también piscis acude cuando llame responde a sus mensajes salud al despertar despídete antes de dormir los pequeños gestos separan al amor de la rutina y son los que se imponen cuando las cosas se tambalean si perdemos ese toque estamos en riesgo de perder por la esencia del romance y del amor así que mis piscis sea un poquito más romántico un poquito más cercano un poquito más delicado con tu persona de interés o con tu pareja es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores te ha costado dinero llegar a este punto pero era necesario para que recibieras un aprendizaje esencial y es que hay cosas de las que tú y sólo tú puedes hacerse cargo no delegues lo vital de tu vida a nadie encargar de tú espera el llamado de los elementos esta semana es una semana para reconectar con tu ser natural con tu esencia debes abrir la ventana y la puerta debes dejar que entre la luna el sol y el viento y cuando esté en su presencia recibirás un mensaje sigue adecuadamente sus instrucciones quizás ese mensaje está a través de ti en tu intuición porque sale la carta de la papisa así que vas a recibir un mensaje importante y el mensaje quizás es que tienes que irte de un lugar o abandonar una conexión o abandonar una persona para que por fin tengas un triunfo amoroso para que por fin estés frente a frente con una persona que realmente te quiere y te ame piscis como realmente te lo mereces bien amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like piscis si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toda la roba gmail.com me contacta si te mando la mecánica para tener una evidencia no tengo gabinete de tarot así que yo misma hago las tiradas muchísimas gracias mis piscis los quiero muchísimo les deseo una linda semana y como dice en francés a la próxima famosa me suscríbete 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 bye piscis